Música Yo construí mi casa con pico y pala, yo soy una mujer luchadora, ¿por qué? Porque yo quise pelear este lugar a donde estamos viviendo. Música Desde sus orígenes, pues ha sido un proceso de trabajo y de lucha para poder conformar esa comunidad. Mi nombre es Vicente Arredondo Suárez, vivo aquí en la cooperativa Palo Alto. Mi papá fue uno de los impulsores de la comunidad. No somos originarios como la mayoría de Contepe, Michoacán. Mi papá nació en Querétaro y mi mamá en Puebla. Mi padre me contó la historia que vivió junto con otras gentes que emigraron del estado de Michoacán. Él siendo muy pequeño, muchos muy pequeños y otros mayores que vinieron a trabajar la mina de arena. Mi nombre es Gloria Valdezpino Domínguez y vivo aquí en esta región desde antes de nacer. Buenos días. Buenos días. Las minas de arena produjeron todo el material con el que creció y se desarrolló terriblemente las casas habitación en la Ciudad de México. Fue la aportación de la región de Palo Alto para la ciudad. Los dueños del terreno donde se estaban haciendo las minas de arena les permitieron vivir en unos terrenitos de a veces de 4 por 4 metros, que hacían 16, a veces un poquito más grandes los terrenos. Era un cuarto que nosotros le llamamos un cuarto redondo, es decir, sala, recámara, comedor, cocina, todo en el mismo lugar. Se pagaba renta por ese terreno. En los años 60 las minas se agotaron y entonces el dueño les dijo a las personas que vivían, a nuestros padres principalmente, pues que ya no había mina, que ya no había arena, que ya no había trabajo y pues que se regresaran, como dice el refrán, por donde habían venido. Y entonces dijeron, pero si tenemos como 30 años trabajando en este lugar, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros dejamos allá todo, entonces, pues ese es tu problema, les decía el dueño del terreno. Oye, pues véndenos un pedacito. Este terreno es muy amplio, pues véndenos un pedacito. Y entonces el terrateniente, yo digo que era terrateniente porque eran muchos los terrenos que tenía él para vender, les dijo, oigan, están locos, pues sí, este terreno es para ricos. En el año 1973, después de haber seguido un juicio en contra de los dueños de los terrenos, nos dan la noticia de que la sentencia del juez era favorable para la cooperativa. Nosotros solo entendíamos, solo entendíamos que ya éramos dueños de esta tierra. Llegamos más o menos como a las 2 de la madrugada, con los pedazos de láminas y maderas y todo, para hacer unas cabañitas, para hacer unas cabañitas y decir, ahora ya estamos en nuestro terreno y de aquí nadie nos puede sacar. Y es exactamente lo que seguimos diciendo, de aquí nadie nos va a sacar. La cooperativa Unión Palo Alto se encuentra en el poniente de la Ciudad de México. A fines de los ochentas se comenzó a desarrollar un proyecto nuevo neoliberal en la Ciudad de México con un gran desarrollo financiero, corporativo, comercial y con residencias para personas de muy alto ingreso que se denomina Santa Fe. Soy Patricia Oliveira Martínez, soy doctora en geografía y he desarrollado líneas de investigación sobre movimientos sociales, sobre luchas por la vivienda, gentrificación. El Palo Alto en la actualidad representa una opción muy importante para el desarrollo de la vivienda social en México, la vivienda popular en México, porque la política actual que ha venido desarrollándose desde la década de los setentas propiamente, pues se ha volcado a los sectores populares, pero a los menos precarizados. Aquellos que tienen un salario, que tienen un puesto de trabajo relativamente fijo, pero qué pasa con los sectores que están por debajo de esas condiciones, que es una gran mayoría. Estamos hablando de más del 50% de la clase trabajadora en México. ¡El blanco! ¡El blanco! Sabina no me dio eso. Un candado muy fuerte, en el caso de la cooperativa, que es una propiedad colectiva. La propiedad colectiva nos ha permitido a nosotros permanecer en este lugar, como lo iniciamos hace 44 años. En el transcurso del tiempo, se ha venido a ser impactada por los grandes desarrollos inmobiliarios. Se lo ha rodeado toda la parte de la alta plusvalía, que es Bosque de las Lomas, Lomas de Vista Hermosa, la parte de Santa Fe, que es el polo de desarrollo más grande de América Latina. El que nos va a impactar ya de manera significativa es el nuevo proyecto que se llama Acua Bosques, que está conformado de dos torres de 46 niveles, el cual según el plan parcial no puede ser desarrollado, porque en más permite hasta 22 niveles. Este desarrollo forma parte de una cadena inmobiliaria muy importante que está desarrollando otras torres dentro de la Ciudad de México y que ha significado una serie de megaproyectos que se han producido recientemente, sobre todo a partir de la década de 2000, hacia acá, y han inundado prácticamente grandes distritos de la Ciudad de México. Esta normatividad se ha ido modificando, sin embargo, hay algunas inmobiliarias que aprovechan determinadas reglas y normas y en lugar de edificar seis niveles o siete niveles, edifican 20. La normatividad legal ha sido rebasada y ha sido autorizada por muchos gobiernos locales de algunas delegaciones de la Ciudad de México. Para evitar los riesgos que ocurrieron en los sismos del pasado mes de septiembre, se cumplan las normatividades existentes en la ciudad, porque este tipo de desarrollo justo en un predio contiguo puede significar una serie de impactos directos. En ese sentido, nosotros, como parte de la comunidad, hemos hecho un recorrido por las diferentes instancias de gobierno para poder hacer una modificación a esta nueva construcción, que el día de mañana impactará en la parte de servicios y en la parte de seguridad. La cooperativa Palo Alto significa ahora una oportunidad de pensar en otra forma de urbanización de la ciudad neoliberal. Nosotros sabemos que la permanencia en este lugar es de mucho trabajo, es de mucho esfuerzo. No estamos en contra de los desarrollos, estamos a favor que se hagan, pero de manera ordenada y que no impacten a los grupos o a las comunidades originarias de los lugares. Y no podremos. Y no podremos. Y no podremos. ¡Gracias! Y no podremos. Y no podremos. Aela. Un poquito. Gracias por ver el video.